bueno aquí estamos con el vídeo parte 2 les traigo la guía completa paso a paso detalle por detalle de la chenta tool pro aquí en este canal bueno quiero mandar un saludo al creador oa los creadores de parte de mi canal de mis ilusión más y de todos mis suscriptores o les mandamos un saludo y pues vamos a estar probando esta herramienta a ver qué tal funciona vamos a estar sacando uno que otro vídeo de vez en cuando y pues también le voy a hacer la guía para saber o que sepan todas las funciones de esta herramienta ya que no hay muchos vídeos o no hay mucha información bueno si quieres aprender a usarla y demás o adquirirla o tener algún servicio o etcétera quedarte a ver el vídeo bueno pues sin más que decir empecemos bueno aquí estamos con la herramienta la última actualización de 2023 pues vamos a empezar a dar un chequeo o un resumen rápido de todas las ventanitas que traen bueno pues empecemos pues aquí muchos ya saben aquí pues ponemos el puerto con aquí para el puerto a debe aquí un customer loader o gestor de arranque personalizado que está aquí a nosotros ponemos un firmware ponemos los archivos certificado el preloader aquí los acomodamos para eso es esta ventanita gestor de arranque personalizado que voy a mostrar todas las ventanitas y le vamos a dar un resumen un chequeo rápido pues aquí como están viendo pues aquí está el sitio o la página oficial de la herramienta aquí está el foro aquí podemos buscar más información y demás y aquí pues te hace un escáner de tu computadora de lo que trae y aquí pues hace un chequeo para procesadores cualco media ted y un protocolo y demás bueno vamos a ir rápidamente a estas ventanitas que son las importantes y sabemos que todos quieren ver y demás bueno pues aquí estamos en la ventanita con procesadores media ted o mtk conocidos pues que podemos hacer aquí aquí podemos hacer una lectura aquí está aquí podemos hacer una lectura vamos a checar que hay aquí adentro esto que está aquí qué significa bueno pues aquí en la primera pestaña leer aquí volver a guardar aquí pues nos da una ruta por si queremos abrir a un archivo o algo que ocupemos aquí cuando va a marcar las particiones aquí por por default aquí checar todo aquí desmarcar todo aquí invertir aquí seguridad vamos a aplicarle aquí la palomita que como que también pues no tenemos nada y por eso que no nos da nada aquí auto reinicio aquí un puerto de alta velocidad aquí auto esparce auto escaso es un auto escaso aquí pre cargador de choque aquí configuración automática de m y aquí para escribir para escribir aquí para flash para flachar aquí para formatear aquí para leer el escáter el escáter es un archivo que usan los equipos procesadores mtk o mediante es para leerlo que está a leerlo aquí para leer la memoria e m mc aquí para identificar esta opción es muy buena aquí como el camino test point aquí hay test point ahorita nos vamos a ir a ese paso vamos a irnos a otra ventanita rápidamente a ver si cambia o se desaparece no si se mantiene entonces estamos a pasar en todo estamos en la flash tipos de firmware que está y aquí ya me dice para archivo scatter para datos de la memoria e m mc para equipos opo o reami el firmware en formato o fp para samsung archivos y firmware s ht qué más pues aquí como están viendo cambio y cambio aquí para nosotros aquí el archivo que vamos a cargar aquí por las particiones y seleccionamos todas o ninguna vamos a pasar aquí aquí un auto reinicio aquí protección de seguridad aquí un respaldo de seguridad aquí formatear todo aquí precargador de choque aquí formatear todo aquí repartición repartición proteger aquí el puerto con de alta velocidad aquí configuración automática de de m y aquí para actualizar un firmware aquí para desbloquear el volvader después de un flasheo aquí para dll check-un qué significa esto esto significa suma de comprobación dll es lo que significa esto si ocuparía sacar un vídeo y explicar más detenidamente para qué eso para qué sirve o para qué equipo sirve pero como estamos en equipos comprobador mediatec o scatter pues me imagino que es para esos equipos ok hay cosas que definitivamente como no tiene explicación o nunca se ha dado información pues ahí lo voy a decir lo más explicado posible y lo más sentido posible en esta guía ok aquí un auto flashing aquí pues ya hacemos el flasheo pues aquí reescribimos aquí detendremos el procedimiento pasamos rápidamente a los a los servicios y servicios ok aquí escogemos nuestro modelo voy a entrar solamente para que vean lo que trae y le voy a dar un chequeo así despacito equipos alcatel soportados estamos en equipos o procesadores mediatec pasamos a esta marca solamente hay dos equipos a marca amazon solamente hay estos equipos yo se las estoy mostrando para que ustedes la conozcan todo lo que trae de esta marca si extrae bastantes como están viendo equipos blue equipos blue estos equipos está marcando la conozco vamos un poquito rapidito para que no salga muy larga esta guía vamos a agarrar equipos más conocidos para avanzar más rápido en el vídeo equipos Huawei con procesador MTK o MediaTek estamos pagando a equipos más conocidos equipos Nokia soportados equipos Oppo equipos Realme equipos Vivo equipos Xiaomi soportados equipos Galaxy equipos LG equipos LG equipos LG trae bastantes equipos LG equipos LG equipos 140 ии equipo zt esto no trae mucho bueno vamos a checar aquí lo que hay todo esto sirve para todos los equipos que que mostré ahorita vamos a dejar unos equipos ya conocidos aquí como cual vamos a dejar vamos a dejar loja way lo vamos a dejar entonces como también los equipos y todas estas ventanitas van a servir para todas las marcas ok así que lo que mencioné en una marca de todo esto va a ser para todos o la mayoría de todos algunos van a funcionar nosotros no van a funcionar pero eso es para ahorrarme tiempo de la guía entonces estamos aquí en general servicios que podemos hacer aquí funciona para todos los que están aquí pero solamente voy a dar un ejemplo entonces podemos hacer leer información de nuestro dispositivo con el adb activado podemos leer información de nuestro dispositivo en modo bron como entramos en modo bron pues dejando volumen arriba y volumen abajo conectando el cable entras a modo bron ojo y tener cuidado en las nuevas seguridades o en algunos equipos nuevos de 2023 se te puede quedar en un puerto infinito así que mirar guías o estar al pendiente de los vídeos que yo suba o buscar más información antes de meter tu equipo en modo bron así que ojo en eso aquí como están viendo para equipos huawei samsung opo xiaomi y demás podemos remover pay aplicación y mdm bloqueo ok no voy a decir el nombre completo aquí porque si no me van a tomar el vídeo así que aquí en este pedacito lo voy a borrar aquí podemos reparar daño de chip esos esos huawei que se cuando se daña el chip que no te dan señal etcétera aquí la reparamos y aquí reparamos el boot el boteo en modo bron es un equipo que se quedan como atorados en modo bron equipos que hawa y lo vamos a reparar lo vamos a sacar de ahí desde ese modo atorado entonces puede funcionar para otras marcas entonces voy a sacar yo algún vídeo de un equipo que te ha atorado a ver si funciona o no funciona ok pero aquí está diciendo eso entonces seguimos aquí reseteamos cuenta google o frp en modo bron ok modo bron ya muchos ya saben que es eso aquí pues desbloqueamos a los equipos huawei la cuenta idén ok una cuenta idén no es una cuenta google o gmail es una cuenta diferente es como si fuera un i club de algún iphone aquí reparamos el dm verifique aquí reparamos el dm verificación este es un error que sale en algunos equipos huawei o algunas otras marcas aquí la reparamos si te sale este tipo de mensajes o este tipo de briqueos continuamos aquí desactivamos paix y mdm en modo adb eso cuando nosotros tenemos permisos de entrada a estos equipos jaway y tienen esas seguridades nosotros si logramos activar el adb pues aquí la vamos a desactivar aquí activamos el mtp adb activamos el mtp es un puerto y el adb es otro puerto pues aquí los activamos aquí reparamos el mensaje de la naranja este este mensaje lo traen algunos equipos como los vivo o los real min uno de su equipo lo traen pues aquí lo reparamos ese mensaje y te sale eso pues aquí lo reparas pero dice que los huawei también lo traen porque está aquí o igual también puede servir para ese tipo de equipos todos continuamos aquí hacemos un reseteo o quitamos cuenta google cuando activamos el adb aquí hicimos un reseteo de fábrica a los equipos huawei aquí restauramos naranja cuando sale el mensaje naranja aquí lo restauramos esta opción si me gustaría checar porque dice que lo restaura si aquí dice que lo repara ya que lo restaura pues eso sí me gustaría checarlo entonces pasamos rápidamente a otra ventanita pero antes quiero checar algo aquí quiero ver algo ahora vamos a buscar estos equipos bueno como también no puede que las ventanitas cambian pero yo la verdad no quiero que haga muy largo el vídeo no quiero hacerlo muy largo entonces aquí nomás les mostré otro para que vieran que si cambió y aquí hay más más opciones más funciones pero como estaban viendo ahorita cuando lo fui cambiando pues ustedes van a ir checando ya lo que haya cambiado y todo esto ok así que no lo voy a hacer muy largo porque si no saldría bastante horas y bastantes vídeos y es lo que no quiero pues como vieron aquí cambié equipos galas y ya aparecen otras otras opciones como aquí dice que hay directo remueve permanentemente los perdidos mdm y pain de equipos galaxy ok con procesador mediated o mtk muy buena esta función aquí hicimos liberaciones directas aquí un log mdm bloqueados a los equipos galaxy aquí reparamos el bus eso que esos equipos galas y que se quedan en el puerto infinito y demás esto reparamos me gustaría probar a ver para qué equipo funciona o para qué equipo no funciona y pues esto de equipo ya lo mencioné ahorita ya lo leí déjame irme a otra marca ya antes de cambiar otra ventanita a ver a estos equipos si en algunos cambian pero la mayoría son las mismas funciones así que aquí ya no hay nada que hacer pasamos a la ventanita de formato de formateo lo voy a dejar aquí en un xiaomi saber si cambia si agarra otro equipo de los samsung y aquí apareció en abajo vamos a ver los nokia vamos a dejarlo motorolas vamos a dejar uno aquí pues lo mismo vamos a dejar los nokias ok entonces formateo aquí dice aquí formateamos los datos para mis qué significa esto ok se lo voy a decir porque cuando más dice que formatea los datos para mis pero qué significa aunque déjate lo digo esta función para no ser los bolas o explicarle más claro más detenidamente para que es aquí sé que vamos a formatear los datos pero qué significa mis para aquí mis significa es el wifi el wifi donde va a estar la ip donde va a estar la mac donde va a haber más archivos entonces nosotros aquí dice que lo que va a formatear los ok aquí va a resetear la configuración que hagamos hecho de la wifi como conectarnos o haber hecho una configuración o haber puesto una ip o etcétera aquí aquí va a resetear esa configuración aquí vuelvo a repetir aquí va a borrar los datos aquí que va a ser aquí solamente va a limpiar va a limpiarla por en caso de que nuestro equipo no se quiera conectar a una red wifi o está haciendo cosas raras o aquí le damos para darle una limpieza una limpiada ok para eso sirve esta función dependiendo de la marca que nosotros agarremos por aquí ya podemos probar pero la verdad sí tengo un poquito de desconocimiento en este tipo de opciones pero ya se los explique más o menos para que es para que sea una idea entonces continuamos entonces aquí para que es esto aquí pues hacemos un factor de reset y formateo de usuarios datos aquí prácticamente pues borramos todo el dispositivo completamente usuario datos contraseña y de todo lo dejamos limpio de todo y aquí hacemos otro reseteo pero aquí solamente dice que vamos a usar el reseteo de usuario datos solamente datos ok aquí no va a ser como un formateo y aquí arriba si lo va a ser este sí me gustaría probarlo se me hace interesante y aquí hacemos un factor reset genérico aunque aquí un factor reset genérico entonces continuamos aquí opciones de flasheo equipo para realizar nuestro dispositivo pues aquí en un puerto de alta velocidad y pues bueno esto ya lo mencionamos vamos a continuar a otra ventanita vamos a pasar a esta la donde dice un log pues aquí como están viendo volver lo desbloqueamos y lo cerramos para equipos computador mediatek que vengan aquí vamos a agarrar otro para checar a ver si cambia aquí no se mantiene igual al haber otro más al otro estos se mantiene igual entonces va a ser compatible en general para todo el equipo computador mediatek o mtk pero tenemos que probar para ver si alguno funciona y otro no funciona ojo y poner atención si tu equipo es nuevo de año nuevo últimas actualizaciones sabemos que hasta el momento alguna herramienta o casi ninguna te va a funcionar para desbloquearlo ya sea de línea o desbloquear el volvader o demás ok ahí lo que único que es que queda es esperar a que una actualización salga para alguna herramienta que traiga ese equipo soportado solamente te doy esos tips entonces ahora si continuamos aquí como el camino porque aquí vamos a desbloquear el volvader en modo brown aquí vamos a desbloquear el volvader en modo permanente aquí y aquí lo vamos a cerrar el volvader en modo brown muy interesante pues aquí estas opciones ya las mencioné pasamos rápidamente a otra ventanita pantalla bloqueada entonces aquí aquí dice que nosotros podemos leer los datos de usuario que aquí podemos leer el patrón bloqueado o en quitado de los datos de usuario y lo leemos muy interesante esta opción no sé en qué puerto no voy a hacer esa lectura aquí removemos el bloqueo o en quitación del usuario los datos aquí lo removemos porque aquí lo vamos a borrar y aquí removemos del usuario del user del usuario datos ok estas tres opciones de más interesantes me gustaría probarlo en algún equipo cuando pasamos a otra ventanita rápidamente aquí como también no pues aquí dice reparar aquí por reparar que vamos a reparar como ya saben aquí vamos a reparar nuestro email cuando no nos levanta señal equipo y demás aquí lo ponemos y aquí lo reparamos rápidamente aquí aquí pues dice que leemos información en modo brown aquí reparamos email genérico para equipo con procesador mtk 67 x en modo brown aquí reparamos el email en modo metal aunque hay unos equipos que tú le dejas volumen abajo y conecta el cable o al revés volumen arriba con el cable y entra modo meta equipo procesador mediante pues esos equipos vas a poder reparar el email aquí en modo metal aquí el volumen en autenticación ok esta función si me gustaría probarla para ver qué tal o explicarles con un vídeo para qué es esto porque aquí no se lo puede explicar así que continuamos con otra ventanita rápidamente en seguridad aquí está algo parecido como lo mencioné abajo vipas house esto que significa esto ya lancé un vídeo explicando para que es esta ventanita no sólo aplicar aquí para que haga muy largo vídeo aquí abajo les voy a dejar ese vídeo buscando que diga así esta opción y ahí les explico todo para que es esta ventanita ok entonces pasamos a otra ventanita aquí como también no temporalmente root en modo adb esto se me hace interesante y me gustaría probarlo a ver a qué equipo me puede rotear y hasta que android me puede rotear no creo que rotea un equipo muy nuevo con android muy nuevo pero igual voy a ver si saco algún vídeo probando esta función entonces continuamos aquí podemos restaurar o hacer un vacúo en seguridad opciones pero no dice de que voy a restaurar o de que va a ser vacúo no lo dice pero aquí lo yo creo que lo vamos a poner ni pues aquí ya está lo mismo de hace rato pasamos a una ventanita más que es esto rp mb yo lo mencioné en una de las guías anteriores esto lo traen algunos equipos principalmente los galaxy qué significa esto yo ya lancé un vídeo anteriormente explicando en una de las guías para que es pero si no la vista te lo vuelve a repetir esto es una seguridad que traen algunos nuevos equipos para que no los puedan rastrear o no lo puedan hackear más fácilmente y aquí es donde se guarda como la mac la ip entre otro tipo de información que trabaja con red aunque el único que les puedo decir y aquí nosotros podemos hacerle una lectura aquí lo reescribimos y aquí lo borramos esto lo traen algunos equipos como los galaxy y otros equipos nuevos entonces aquí yo creo que voy a acabar este vídeo para que no salga muy largo aquí me voy a despedir y vamos a continuar en el siguiente vídeo en las siguientes ventanitas pero aquí yo estoy acabando el vídeo aquí me estoy despidiendo y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima yo yo